La educación superior en América Latina está ante una favorable oportunidad. Por un lado, se pronostica un incremento en el número de jóvenes que ingresarán a la universidad y por otro, se estima que continuará la expansión en la cantidad de instituciones universitarias y de nivel superior. El principal desafío que visualizo es cómo transformar esta expansión en una mejora cualitativa de nuestras sociedades. Y en este punto identifico el potencial aporte de Globetics como de alto impacto. Fortalecer la dimensión ética en la formación de todos los egresados universitarios es una necesidad para moderar la extrema desigualdad que caracteriza a las sociedades en nuestra región. Disminuir los niveles de corrupción en la vida pública y privada, consolidar los valores democráticos y asegurar la sostenibilidad clave para el futuro. La ética debe ser vivida y asumida por las instituciones educativas para que su enseñanza sea eficaz y se transforme en valores vividos por toda la comunidad y transmitidos al conjunto de la sociedad. Globetics tiene propuestas de alto impacto para adelantar esta agenda en la región de América Latina. Muchas gracias. Gracias.